En Jujutla, ojo eh, ayer los tortilleros dieron conferencia de prensa, dicen que los costos se han incrementado tremendamente en todos los insumos, particularmente la materia prima de cinco mil pesos, la tonelada de maíz ha pasado a más de ocho mil, eso hace que se enciendan las focos amarillos, ellos dicen que siempre que hay un incremento al precio de la tortilla, a ellos les echan la culpa, no, esos acaparadores, encarecedores, y dicen, no, el problema es que están subiendo, está subiendo todo, está subiendo el maíz, está subiendo la energía eléctrica, está subiendo el gas, así es que en esta conferencia de prensa pidieron apoyo del gobierno, de todos los niveles de gobierno, para mantener el precio estable, actualmente el precio de la tortilla oscila entre los veinte pesos, veintitrés pesos, de acuerdo con la región, y es que hay que recordar que ya está a la libre oferta y demanda, así es que de no atenderse, este reclamo dicen los tortilleros, los precios nuevamente se podrían incrementar, el precio del kilogramo de tortilla, eso es lo que dijo ayer el presidente del consejo de la masa y la tortilla en el estado, Antonio Vázquez, quien estuvo acompañado de los delegados en esta región. Atender a los clientes que tenemos, y decirles que no somos nosotros, nosotros necesitamos que ponga de su parte el gobierno, o los gobiernos municipales, estatal y federal, para que esto no se siga incrementando, no se siga moviendo, y tener un precio estable de la tortilla, esa es la intención que estamos utilizando ahorita, y agradeciendo a la prensa para que a través de este medio, pues escuchen las autoridades que les compete esos asuntos. Y es que dicen que había programas de apoyo a este sector, el programa Mimasa, el programa, otro tipo de programas, que eran incentivos precisamente para abatir los costos, hoy ya no hay ningún tipo de programa, ¿sabe qué dijeron de plano? Querían, quieren regresar al esquema de subsidios anterior, ¿se acuerda? Cuando la Conasupo, si tiene usted la edad suficiente, la Conasupo tenía el control de la distribución del maíz, y en consecuencia, el gobierno federal dictaba cuál era el precio de la tortilla, precio oficial, que no se podía mover de ahí, siendo un alimento de consumo básico, pues está libre, ningún mexicano puede dejar de comer tortillas, y hay que decir también, no somos autosuficientes en maíz, hay que comprarlo, hay que importarlo de otros países, usted recordará, cuando la Conasupo tenía justamente la distribución del grano, que pues nos vendían, nos traían maíz de muy mala calidad, ¿se acuerda? Bueno, pues todo se ha liberado, ahora quien venda tortillas puede comprar el maíz donde quiera, pero está escaso, se prevé que siga subiendo de precio, de ahí el reclamo, la petición de que intervenga tanto el gobierno federal como estatal, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, mientras tanto, pues hay amenazas al precio de la tortilla en el estado de Morelos, por lo pronto dicen que no, pero de continuar la tendencia del alza al maíz, que ha pasado de cinco mil a más de ocho mil, e incluso ha rondado los diez mil pesos la tonelada, pues bueno, dicen, sería inevitable no incrementar el precio. ¿Qué situación esta? ¿Qué situación? Y recordamos que el gobierno federal, pues subsidió por muchos años este alimento, recuerdan, en algún otro momento dio tarjetas, dijeron, no, no es posible que una persona que tiene recursos compre la tortilla igual de barata que una persona que no los tiene, entonces hicieron un programa para que solamente las personas vulnerables pudieran tener una tarjeta, ¿cómo le llamaban a esa tarjeta? No me acuerdo, con esa tarjeta le daban un kilo, dos, según sus necesidades, a un costo más bajo, mientras que el precio, pues ya podía estar más alto para el resto de la población. Se buscaron muchas ideas, muchos esquemas, finalmente fue liberado el precio, hoy está a la libre oferta y demanda.